La Iglesia Más Que Vencedores celebra su vigésimo segundo aniversario en un culto hundido junto a todas las iglesias hijas. El encuentro será en el Centro de Convenciones de la Conmebol el día 21 de mayo, iniciando puntualmente a las 10 de la mañana. Para mantener el orden y que el acceso sea fluido el día del evento, les compartimos estas indicaciones. El Centro de Convenciones cuenta con estacionamiento, el cual estará habilitado desde las 8 de la mañana. Tiene una capacidad para 1.200 vehículos que acceden por orden de llegada. Se recomienda estacionar en dicho lugar. El ingreso al salón principal Joan Avelanche será a través del hall o recepción. El acceso a dicho salón será a partir de las 8.30 horas. No obstante, se puede aguardar en la recepción. No está permitido el ingreso de tereré, mate ni alimentos. Favor evitar llevarlos. En la recepción habrán puntos de información sobre los ministerios y servicios de la Iglesia. También estará a la venta la remera del evento. Tendremos clases para niños de 4 a 12 años. Además, se tendrá un espacio habilitado para padres y encargados en el primer piso y en planta baja de forma a que si los niños menores se inquietan, puedan seguir el evento desde allí. Los niños de 4 a 7 años estarán en el salón 9 de julio. El registro de ellos se realizará en el hall principal al lado de la escalera de Caracol. Los niños de 8 a 12 años estarán en el salón Copa América del Hotel Borbón. Su registro se realizará frente a dicho salón. En ambos casos, los encargados podrán registrar a los niños a partir de las 9 horas. Los cupos para las clases son limitados. Para la reserva del lugar, contactar al teléfono 0981-809-237. Habrá tiempo hasta el 20 de mayo o hasta completar el cupo. Al término del evento, los padres o encargados podrán retirar a los niños con la tarjeta de registro. Deberán formar fila de acuerdo a la edad de los niños frente a los salones 9 de julio y Copa América respectivamente. También se dispondrá de un colectivo que irá allí desde la estación de bomberos que se encuentra frente a la entrada principal del parque Ñuwasú a 100 metros del superviaducto. Él estará yendo al lugar y volviendo a dicho punto desde las 8.45 hasta las 9.45. Este servicio estará disponible de igual manera al finalizar el servicio. La puntualidad y el orden serán esenciales para el desarrollo del evento. Contamos con tu ayuda, más que vencedores afirmados en Cristo.